El estrepitoso e inesperado regreso de la banda Liverpool tras su paso por Hamburgo fue sumamente difícil, perdieron contacto entre sí y se deprimieron bastante al grado de que ya no sabían si iban a continuar como banda. Muy pronto el ideal que tenían de triunfar en una banda de rock les parecía simplemente inalcanzable, sin embargo, y lo que ninguno de ellos sospechaba, es que fue precisamente en Liverpool donde desarrollaron un sonido propio que nadie, absolutamente nadie en todo Liverpool había desarrollado antes que ellos, como banda habían superado sus propios límites. Hoy en High Rock les traemos el sexto capítulo de nuestra serie documentada de los Beatles, el segundo viaje a Hamburgo, la llegada de la banda a The Cavern y la trágica muerte de Stuart Sotcliffe. El primer espectáculo de los Beatles desde su llegada a Liverpool fue en el Club Casbah el 17 de diciembre de 1960, donde no tocaban desde la época de los Quarrymen en octubre del año pasado. Para esta fecha convocaron al bajista Chas Newby de los Black Jacks, la banda anterior de Pete Best, ya que Stuart Sotcliffe seguía todavía en Alemania viviendo con Astrid. El escenario lo alternaron con una banda local llamada Jim Day and the Django Beats, los cuales prestaron el equipo. Mientras tanto, Mona Best, la mamá de Pete, había llenado todas las paredes del Casbah con carteles que decían Lo cual hizo mucho hype entre el público, quien pensó realmente que verían a una banda alemana. Esto hizo que el lugar se abarrotara por completo. Sin embargo, el público se excepcionó rápidamente cuando notaron que Lennon y McCartney subían al escenario, con lo cual las expectativas bajaron. Sin embargo, por muy poco tiempo, una vez que empezaron a tocar, quedó en manifiesto que se había producido una transformación durante su estancia en Hamburgo. Esto por supuesto hizo que la multitud se volviera loca. Esto no se había visto nunca antes con los Beatles en Liverpool. Al finalizar el concierto, todos estaban impresionados y emocionados con la banda. Y aquí es cuando muchos historiadores hablan de este fenómeno llamado bitlemanía, que comenzó a gestarse inicialmente en Liverpool y que no tardará mucho en estallar en el resto de Inglaterra. Poco tiempo después de su presentación en el Casbah y con la ayuda de Alan Williams, se concretaron dos fechas en Grosvenor Ballroom el 19 y 24 de diciembre de 1960, para posteriormente dar paso al concierto más importante de sus carreras hasta este momento. Si existe alguna actuación que hizo derramar la copa, fue esta. El concierto en Liderland Town Hall el 27 de diciembre de 1960. El concierto se logró gracias a la ayuda de Bob Guller, quien seguía muy de cerca la trayectoria de la banda. En Liderland era una gran sala que se utilizaba para eventos y bailes juveniles. Era el local más grande en que habían tocado hasta entonces. Anunciado como un espectáculo de bienvenida a casa, la actuación de los Beatles en el ayuntamiento de Liderland fue un espectáculo revolucionario. ¿Y por qué lo fue? Pues resulta que a partir de ese momento, su nombre se convirtió en la principal atracción juvenil mediática de Liverpool. Simplemente cayeron como una bomba. La música fuerte y sincopada que habían traído de Hamburgo, provocó un impactante fenómeno de histeria colectiva, el primero que producían. En palabras de John Lennon, Aquella noche fue cuando realmente salimos del cascarón y nos lanzamos. Descubrimos que éramos bastante famosos. Entonces empezamos a pensar por primera vez que éramos buenos. Hasta aquel momento nos habíamos considerado regulares. De esta manera, Liverpool conoció súbdita mente aquella noche toda su evolución, su nuevo sonido y sus nuevas composiciones. Y a partir de entonces, se tuvieron que acostumbrar a tener unos seguidores de fieles fanáticos que iban a los conciertos de un lado a otro, con las pancartas pidiendo autógrafos, cantando las canciones y que aumentaban en cantidad cada vez más. Este extraño, desconocido y muy particular fenómeno que después era llamado Beatlemania no fue casualidad. A finales de 1950, no solamente los Beatles habían cambiado. En toda Inglaterra se habían producido importantes cambios mientras ellos se encontraban en Hamburgo. Todas las bandas intentaban como locos tocar como una que estaba teniendo éxito en ese momento. Su nombre era The Shadows y su tema Apache había causado un total furor en el país. Todos los conjuntos copiaban su modo de vestir sobrio y terriblemente correcto a base de trajes grises y corbata. Todo era correcto, fino y reprimido, tanto en su aspecto como en su música. Por otro lado, la música de los Beatles era muy fuerte y sincopada. A esas alturas, la banda ya había creado un sonido propio, aunque ellos ni siquiera lo sospechaban. A continuación, cito a John Lennon. Hamburgo lo fue todo. Nunca habríamos evolucionado tanto si nos hubiésemos quedado en Inglaterra. En Hamburgo teníamos que probar todo lo que se nos ocurría, ya que no había quien copiar. A raíz de todo este éxito, Bob Waller, quien fue el que les consiguió a la banda su tocada en el Liderland, fue uno de los primeros que se apresuró a escribir un análisis de los Beatles. Este análisis apareció seis meses después en un periódico local. La nota decía... ¿Por qué crees que los Beatles son tan populares? Porque han resucitado el rock and roll original, cuyos orígenes se remontan a los cantantes negros americanos. Los Beatles entraron con fuerza en la escena musical, cuando ésta había sido empobrecida por figuras tales como Cleve Richard. Había desaparecido todo empuje capaz de inflamar emociones. Los Beatles cayeron como una bomba sobre aquella escena fatigada. Ellos eran capaces de provocar gritos. He aquí la excitación, tanto física como moral, que simboliza a la rebelión de la juventud. Estos son los fantásticos Beatles. No creo que surja nada más como ellos. Todo esto quedó demostrado en las posteriores actuaciones que los Beatles tuvieron después de Liderland. Sobre todo cuando tocaban Long Tall Sully, una pieza corriente de rock and roll. Empezaban a darse cuenta del efecto que podían llegar a producir en el público. Lo cual llevó a que la banda fueran cada vez más solicitados poco a poco. Alcanzando incluso la fama de otro grande de la época, Rory Storm and the Hurricanes. Naturalmente y gracias al éxito adquirido, pronto les ofrecieron un lugar propio. El club Casbah de Pitt Best estaba lejos del centro de Liverpool y era cada vez más pequeño para ellos. Así que pronto les ofrecieron el lugar en donde serían el conjunto fijo y sus fans podrían encontrarlo siempre. Este lugar pasó a la historia por ser el último sitio en donde los Beatles tocaron con frecuencia previo a su éxito mundial. Su nombre, The Cavern Club. Los Beatles tocaron regularmente aquí, a principio alternando con los Swinging Blue Jeans, que era el conjunto de jazz fijo antes de llegar ellos. El Cavern había sido durante mucho tiempo el principal club del centro de Liverpool, pero en él solamente actuaban grupos de jazz. Sin embargo, a raíz del gran éxito de los grupos Beat, estos comenzaron a presentarse en el Cavern a comienzos de los años 60, siendo la primera vez que se presentan los Beatles el jueves 9 de febrero de 1961. Curiosamente, también un 9 de febrero, los Beatles se presentaron en el show de Sullivan en los Estados Unidos años más tarde, marcando el inicio de la invasión británica. Pero a pesar de todo esto, parecían que estaban condenados al éxito local a tocar siempre en Liverpool, pero como banda, tenían clarísimo que necesitaban salir de Liverpool otra vez y buscarse nuevos horizontes. Afortunadamente, George Harrison ya tenía la mayoría de edad para poder volver a Hamburgo. Esto fue planeado por Stuart y por su novia Astrid. Ambos empiezan a trabajar en los procesos administrativos pertinentes para lograr el regreso de los Beatles a Alemania. Lunes 27 de marzo de 1961. John, Paul y George pasan el día en tren y barco viajando de Liverpool hacia Hamburgo. Con la ayuda de Peter Eckhorn y Astrid pudieron conseguir los permisos de trabajo necesarios. Peter seguía teniendo el contrato. Este decía que deberían tocar todas las noches desde las 7 hasta las 2 de la madrugada. Y por fin los Beatles tocarían en el tan deseado Top Ten. El club en donde nunca pudieron tocar la última vez que viajaron a Hamburgo porque Bruno Kochmider había saboteado contra ellos. El Top Ten era más grande y de mejor categoría que los otros dos clubes donde habían tocado antes. El acondicionamiento, la decoración y el público eran mejores. Así también tenían más admiradores que antes. A su llegada a Hamburgo, Astrid fue a recibirlos a la estación e inmediatamente esta misma noche se presentaron en el Top Ten. Y en este punto es importante mencionar el gran aporte de Astrid Kirchner a la imagen de los Beatles porque de ella viene el famoso look de los cabellos y del clásico peinado Beatle. Todo empezó cuando un día Astrid le dijo a Stuart que no le gustaba mucho aquel cabello grasiento con el gel hacia atrás tipo Teddy Boy. Le dijo que le caería mucho mejor el cabello como lo llevaba Klaus Burman. Después de mucho discutir, Stuart dejó que Astrid le arreglase el cabello a su manera. Y así Astrid se lo estiró bien hasta abajo, le cortó las puntas y se lo peinó. Aquella noche Stuart se presentó en el Top Ten con su nuevo corte de pelo y los otros se revolcaban por el suelo de la risa. George Harrison se presentó del mismo modo. Luego lo probó Paul, aunque este estuvo durante mucho tiempo volviendo al peinado de antes porque John todavía no acababa de decidirse. Pete Best no hizo el menor caso de todo aquello, pero había nacido así el estilo Beatle. De una simple sugerencia de Astrid a Stuart. En esa segunda etapa de Hamburgo, todos se lanzaron un poquito más que antes, pasando a las píldoras euforizantes, excepto por supuesto Pete Best, a fin de poder aguantar en forma durante las largas sesiones nocturnas. Ahora es momento de frenarnos un poco y hablar de Stuart. Stuart Sutcliffe ya no tocaba tan frecuente con los Beatles debido a que recordemos que él no estaba enfocado en tocar. Su único interés era la pintura y vivir con Astrid, quien lo apoyaba incondicionalmente en su carrera. A Stuart seguía interesándole la música, pero opinaba que lo suyo era el arte y no el bajo. Incluso Paul McCartney sabía tocarlo mucho mejor que él. Por lo tanto, llegó a la conclusión de que lo mejor que podía hacer era dejar a los Beatles. Y así lo hizo. Después de su marcha, Stuart mantuvo con ellos unas relaciones mucho más cordiales que antes. En julio del 61, los cuatro Beatles regresaron a Liverpool, dejando a Stuart en Hamburgo. Este iba bastante bien en la escuela de arte. A pesar de esto, él y John se escribían unas cartas larguísimas, poniéndose al tanto uno con el otro. Un día, a finales del 61, Stuart se desmayó en la Escuela de Arte de Hamburgo y tuvieron que llevarlo a casa. Según Astrid, sufría bastantes dolores de cabeza, pero siempre creyeron que era porque trabajaba mucho en la escuela. Stuart volvió a la escuela al día siguiente, pero en febrero del siguiente año volvió a tener otro desmayo. Lo llevaron a casa de Astrid y luego a su habitación donde se quedó. Escribió unas cartas larguísimas a John, más o menos de 30 páginas. Siempre estaba dibujando o pintando o se ponía a dar vueltas y más vueltas por su habitación. Tenía violentos dolores de cabeza y un temperamento muy alto que hacían difícil a Astrid y a su mamá cuidar de él. Por lo tanto, recibió tratamiento médico, pero este no parecía funcionar. Según Astrid, un día, al volver de un especialista, dijo que no quería un ataúd negro como todo el mundo. Acababa de ver uno blanco en un escaparate y quería uno igual. Stuart Sutcliffe, el primer bajista oficial de los Beatles, murió en abril de 1962 a consecuencia de una hemorragia cerebral. Tenía 21 años. No cabe la menor duda respecto al talento artístico de Stuart. Había ganado premios en Liverpool a una edad temprana. Después de su muerte, sus pinturas han aparecido en numerosas exposiciones en todo Liverpool y Londres. Stuart influyó enormemente en John y en el resto de los Beatles, marcando la pauta en cuanto a cabello, ropa e ideas. En palabras de John Lennon, Yo admiraba a Stuart. Dependía de él. Él era quien me decía lo que estaba bien y lo que estaba mal, como yo ahora hago con Paul. Yo creía ciegas en cuanto él me decía. Existen distintas versiones de qué es lo que le provocó a Stuart el pequeño tumor en el cerebro que le costó la vida. Pero el certificado de defunción decía que se debía a una herida traumática ocasionada por un golpe. Los Beatles libraron una pelea en 1961 con unos Teddy Boys en Hamburgo, después de una actuación en la que Stuart al parecer fue golpeado, lo cual a cabo de unos meses desencadenó en una hemorragia cerebral. Stuart fue el bajista oficial de los Beatles durante año y medio exactamente, desde enero de 1960 hasta junio de 1961. La muerte de Stuart representó en cierto modo un clímax macabro a aquel año de aparente fracaso y constante depresión. Pero en Liverpool, poco antes de que Stuart empezase a encontrarse enfermo, sucedió algo inesperado. Para ser precisos, ocurrió en la tarde del 28 de octubre de 1961. Un chico de nombre Raymond Jones entró en una tienda de discos y pidió un disco llamado My Bonnie que había sido grabado por los Beatles para el cantante Tony Sheridan. El dueño de la tienda de discos no había oído hablar de aquel disco ni de ningún grupo llamado los Beatles. El dueño de la tienda se llamaba Brian Epstein y la historia lo conocerá como el manager oficial de los Beatles. Y hasta aquí dejamos este capítulo número 6 de nuestra serie documentada de los Beatles. En el siguiente episodio hablaremos de la historia de My Bonnie, la canción que atrajo a Brian Epstein a la banda, su tercer viaje a Hamburgo, sus últimos días en el club de Cavern y el error más grande del siglo XX, el rechazo de Deca. Aprovecho también ese espacio para comunicarles que ya estamos de regreso en High Rock. Habíamos tenido unos problemas bastante fuertes, tanto de tiempo y personales que impedían la elaboración y la continuidad de material para este canal. A continuación te dejamos la lista de reproducción que te lleva a los capítulos anteriores de esta serie. Coméntanos qué te pareció la historia de este sexto capítulo de esta serie y también aprovecha suscribirte a este canal. Mi nombre es Axel Velázquez y nos vemos en la próxima.